Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro día más aquí para el canal y bueno, pues hoy estamos en, bueno, pues un vídeo de, bueno, pues Hearts of Iron 4 con la campaña, esta campaña tan buena que nos gustaba tanto de, pues bueno, Holanda La verdad es que una campaña que, en cierto sentido, se me estaba haciendo un poco cuesta arriba puesto que no sé si os habéis dado cuenta, pero los holandeses están un poco jodidos hemos perdido la mitad de nuestro país y ya no solo la mitad, sino que ahora mismo estoy perdiendo prácticamente en todos los frentes, la verdad que en cualquier caso habría que darle un vuelco, bueno, eso sería lo suyo, pero evidentemente está bastante complicado y os digo por qué Bueno, yo ahora mismo estoy intentando, voy a intentar recuperar, vale Pero está bastante complicado Tenemos, pues mira, para el tema del petróleo y tal, si lo tenemos bastante mejor lo que pasa que es que esto es una movida Estoy enviando tropas, por cierto, y en principio no tiene pinta de que ahora mismo vaya a caer mi capital La están aseando, eso sí que es verdad, además de hecho tengo un fuerte Pero... No sé, voy a intentar llevarme a esta gente de aquí porque de verdad que es algo que debería sacar tropas Bueno, si consigo que huyan estas tropas, por lo mismo algo sí que consigo Están enviando una división con bastante poca organización, por cierto Y me da la sensación de que lo que quiere esta gente es... Sí, si me conquista el puerto la verdad que estoy jodido, lo sabéis, ¿verdad? Bueno, en principio tenemos esto de atacar con boyes Vale, fantástico Hemos perdido tres Vale, vamos aquí Hemos perdido dos divisiones ahí, ¿eh? Vale Estamos atacando Es que de verdad que lo que quiero dejar ya un puto al lado es... Madre mía, no, 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 tú, 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 que pierdo la... ¡No, cabrón! Vale, he perdido Amsterdam Están... ¡Buah, chaval! La que se está liando, coño Pues nada, acabo de perder más posiciones y estoy súper cercado No, no, pero es que he perdido ya Vale, pues bueno, chicos Esto ha sido todo Me esperaba otra cosa más Pero evidentemente esto es lo que hay He perdido prácticamente la campaña sin problema... Vamos, sin haber perdido nada De hecho, ahora mismo el problema que tengo es Básicamente que he perdido una gran parte de los suministros Y que estoy perdiendo la Haya Rotterdam también Y creo que la capital se ha movido A esta zona de aquí No hemos capitulado todavía Pero esto cuanto menos es un poco agobiante Lo que pasa es que el problema que tengo ya no es solo que he perdido tropas Sino que me estoy quedando sin armamento apenas Entonces... A ver, la campaña ha estado bien Yo me gustaría plantearlo de otra manera Pero la campaña está bien Vamos a capitular ahora Lo tengo súper claro Lo que pasa es que, claro Veremos a ver lo que pasa después Dice, la Unión Soviética se anexiona tan o tú Nos interesa una mierda Es vereda la esta Vale Pues nada, hemos capitulado O sea, tal cual Y ahora tenemos eso Dice... Vale Bueno, Suiza ha capitulado también Y ahora estamos un poco que no sé que... No podemos hacer nada Tenemos una división aquí Y tenemos 140.000 hombres Independientemente de eso Está jodida la cosa Porque... Es que está muy complicado La verdad Así que nada No quiero jugar con ningún país en el exilio Aunque sí que si os soy sincero Pues bueno Sí que es verdad que estoy ahí un poco Pues eso Bastante... No sé Es que... A ver, por una parte Voy a reflexionar sobre el tema Porque de verdad que lo necesito Por una parte Me parece que el juego está Ahora súper roto Porque para empezar Yo no sé si es que yo no sé utilizarlo El combustible Pero, por ejemplo Ahora la Alemania nazi está ganando Pero en otras campañas En prácticamente todas, de hecho La Alemania nazi está perdiendo Entonces, claro No sé cómo veis vosotros eso Pero es que es una movida Porque nosotros estamos Encima están defendiendo a los franceses en la zona Así que es acojonante Nosotros estamos así, ¿sabes? Y pues eso Que no tiene sentido Es que no tiene puto sentido No sé Para mí no tiene sentido Lo que han hecho con el juego Me parece que lo han desnivelado mucho Y lo han desnivelado muchísimo Y es que ahora está el juego Que para mí está injugable O sea, de hecho No sé A mí me gusta mucho este juego Pero es que de verdad Que cada 10 se me hace más cuesta Arriba probarlo Porque bueno Luego meterán otro parche Porque, por ejemplo No sé si os habéis dado cuenta Lo tenéis en el canal De hecho también Pero ahora ya El Auslux Se hace bien Pero Checoslovaquia Parece ser que siempre se niega O casi siempre Y es una mierda Porque no sé si os dais cuenta De que es que Checoslovaquia Se la tenían que dar los alemanes Ya no se puede hacer una partida histórica Ahora te tienes que pagar de hostias Desde el principio Y no sé si os habéis dado cuenta Pero Alemania no está preparada Hasta el año 39 Y en el año 39 Tampoco Si es que cuando empieza a estar preparada Es cuando tiene Todas estas reservas De... ¿Sabes? De... Cuando tiene estas fábricas Y esta industria pesada Ya funcionando Entonces es una mierda Yo personalmente No sé Me parece un coñazo No sé qué deciros Pero esto se acaba aquí Yo personalmente No tengo intención De seguir Vamos De seguir esta campaña No sé si haré luego otra en directo Que también me interesaría La verdad Pero... O intentar hacer una campaña Con UK O lo que sea Pero vamos Ya veremos lo que pasa Yo intentaré hacer una campaña histórica O intentaré hacer una campaña Con suscriptores Espero que os haya gustado Espero que le deis Un buen like al vídeo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!